Hola estimados, bienvenidos a este tutorial rápido de cómo utilizar códigos QR usando React Native. Lo que vamos a hacer básicamente es definir qué son los códigos QR, para qué sirven, para qué son usados generalmente, y cómo crearlos, cómo generarlos y cómo leerlos para utilizarlos en tus proyectos. Bueno, primeramente vamos a definir qué es un código QR. Básicamente un código QR es el resultado de una codificación. Una codificación es convertir algo en otra cosa a través de un algoritmo. Por ejemplo, vamos a convertir palabras, en este caso, como hola, y lo vamos a convertir en un código QR. Que tiene ciertas características, ¿verdad? Tiene unos cuadritos negros, otros cuadritos blancos o transparentes, etc. Básicamente lo que se hace al codificar es... Codificar es convertirlo en el código QR. Y es que al decodificar... Lo conviertes otra vez en una palabra. Simple. Qué es lo que se hace ahorita en el mercado de las aplicaciones y sistemas informáticos ya en el mundo... En el mercado, pues, como restaurantes, hospitales, empresas de todo tipo, etc. Crean, por ejemplo, el código QR... www.mipagina.com Punto com... Ponen, por ejemplo, el menú de un restaurante. Esta página, si uno la abre, contiene el menú de un restaurante, por ejemplo. Si codificamos esto... En un código QR... Esto es un código QR... Entonces, las personas que vayan al restaurante y tomen la foto con su celular... Vamos a poner aquí... Click... Toman una foto... Aquí a esto... Entonces, estas personas que vayan al restaurante... Pueden abrir este link... Directamente... Al... Activar esta... De codificación de este código QR... ¿Verdad? Entonces, uno puede poner en un restaurante... Una foto del código QR... Que tiene este... Link del menú... Asociado... O... Codificado dentro de él... Y cuando la gente utilice su... Celular... Para leer ese código QR... Pueden abrir esa página... Y ver el menú... Eso es básicamente lo que... Lo que se realiza con los códigos QR... Entonces, ¿Qué vamos a hacer ahorita? Ahora vamos a... Utilizar... Una cámara... Para leer códigos QR... En una app de React Native... Que hemos creado ya previamente en un curso... Y... Dentro de esa app también... Vamos a crear un generador de códigos QR... Que nos ayude a... A generarlos... Ok... Y para ello... Eh... Vamos a generar un código QR... En esta página... QRCodemonkey.com Y es simple... Simplemente... Vamos a... Crear... Aquí una página web... O... Un texto que tenga nuestra página web... Por ejemplo... Uaid... Uaid... Uaid.net... Y cuando uno presiona aquí... Generar código QR... Él te genera... El archivo... Al descargarlo... Aquí puedes ver... El código QR... Finalmente... Cuando uno trata de leerlo... Con un dispositivo... Que tenga una cámara... Él... Conoce... Reconoce... Vamos a tomarle aquí una foto... Que es... Uaid.net... Y pueden ver... Uaid.net... Que lo reconoció... Es básicamente eso... Ahora nosotros queremos hacer eso... Dentro de nuestra app... Entonces... Lo que podemos hacer... En el emulador de Android... Es... Abrir por aquí... Esto es para desarrollo... Para el ambiente de desarrollo... Veamos aquí a... Así lo corremos... Y en las opciones del emulador... En la parte que están... Las opciones de la cámara... En la pared podemos agregar una imagen... Entonces vamos a poner esa imagen... Del código QR... Y cuando utilicemos... La cámara... Entonces podemos... Podemos... Leer ese código QR... Que acabamos de generar... Entonces... Vamos a... Correr este proyecto... Para poder probar esa cámara... Nosotros tenemos instalado en ese proyecto... Un... Una librería que nos permite utilizar la cámara... Que se llama... React Native Camera Kit... Esa... Esa librería es creada... Es... Es... Mantenida... Y... Actualizada por... Tesla Motors... Bastante interesante... Y... Aquí en nuestro código... En la cámara... Aquí tenemos... Nuestra cámara... Y sus opciones... Para poder... Eh... Leer... Los códigos que ocurren dicha cámara... Aquí ellos ponen... Estas opciones... Las cuales vamos a pegar ahí... Este código... Se los voy a pasar también... En... En... En su repositorio... Actualizado... Para que lo tengan a la mano... Entonces... Aquí tenemos... Esta alerta también... Y... Finalmente... Vamos a ver si corrió... Aquí está... Entonces... Entonces... Ahora lo que vamos a hacer aquí... En nuestro proyecto... Es... Vamos a crear... Un nuevo botón... Que en vez de lanzar una cámara... Nos va a pasar a esa página... Con... Lo que acabamos de... De modificar... Vamos a crear... Leer... QR... Code... Leer... QR... Vamos a ver... Así... Así... Y en vez de irnos... Hacia la cámara... Simplemente vamos a... En vez de abrir la cámara... Perdón... Simplemente vamos a... Irnos hacia... La navegación... De la cámara... De la cámara... Voy a poner esto aquí... Se llama cámara... Ups... Vamos a quitar el code... Porque se ve... Se ve feo... Así... Vamos a... Aquí... Pueden ver... Que está consiguiendo... Un código QR... Pero claro... Es muy... Inestable... Entonces vamos a... Si lo está leyendo... Pero lo que tenemos que hacer es... Modificar ese código... Y en vez de... Imprimir esto... Lo que vamos a hacer es... Obtener la información del evento... Vamos a... Event... Para ver que es lo que contiene por dentro ese evento... ¿Verdad? Entonces... Le cargamos aquí... Y vamos por acá... Y aquí podemos ver que... Está funcionando... Entonces... ¿Qué es lo que contiene? Vamos a ver desde aquí... Desde el principio... En algún lado debe estar... Wild... Vamos a copiar esto aquí... Vamos a ir a... Un editor de código... De texto... Sublime... Y vamos... Por acá... Entonces... Aquí debe ver... A un... Guaire.net... ¿Verdad? ¿Vieron? Entonces... Vamos a ir a eso... NativeEvent... CodeStringValue... Entonces... Hay que ir aquí... NativeEvent... . CodeStringValue... Creo que es esto... Vamos a ver... Sí... Entonces... Cuando... La cámara detecta... Un código QR... Entonces él nos... Envía este evento... Este evento... Tiene adentro un... Evento nativo... Y adentro... Tiene el código... De la variable... Que es un texto... Que es lo que hemos codificado... Entonces... Esta es la forma... De decodificarlo... Con la cámara... Entonces... Vamos a generar... Otro código QR... Y lo vamos a guardar... Entonces... Aquí lo que podemos hacer es... Vamos a hacer esto... Vamos a copiar esto aquí... Y después salirnos aquí... Vamos a hacer una alerta... Pegamos esto... Vamos a subir... Esto aquí... Esto aquí... Y hacer un... Simplemente... Navigation.po... O sea... Dirigirnos hacia la página anterior... Entonces... Esto es lo que... Ahorita sí funciona... Entonces... Cuando leemos aquí... Él lee... Wire.net... Y nos dirige hacia atrás... De la página... Ok... Entonces... Ahora... Vamos a generar... Códigos QR... Entonces... Lo que vamos a hacer es... Dirigirnos... A esta librería... Que se llama... React Native QR Code SVG... Y vamos a instalarla... Así que... Tienen aquí... El... Tutorial... Very simple... Aquí... No... Aquí... Lo instalamos... Lo instalamos... Y lo que simplemente hay que hacer es... Esto... Muy simple... Entonces vamos a dirigirnos... A este... Vamos a crear una... Una página nueva... Que se va a llamar... QR... Gen... .tsx Aquí... Vamos a... Poner aquí... QR... Gen... Entonces... Aquí... Ellos dicen que... Se debe utilizar... Importando esto... Ups... Lo pegamos por aquí... Y aquí... Vamos a poner... Un botón... Un texto... Un botón... Y algo que va a convertir todo... Entonces... En el home... Vamos a crear... Un nuevo botón... Que nos dirija... A la creación de códigos QR... Crear QR... Vamos a llamarlo... Crear... QR... Entonces... Vamos a ir aquí... QR... Gen... Cuando nos vamos para acá... Ah... Hay que declararlo... Por supuesto... Vamos a irnos aquí... A declarar esa página... QR... Gen... Y así... Si podemos usarla... Hay que declararla aquí... Ok... Entonces... En vez de tener... Hola mundo aquí... Vamos a... A colocar... Un... Eh... ¿Cómo se llama? Text... 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 Input... Que es... Un campo de texto... Donde podemos llenar... Esa información... Ok... Perfecto... Entonces... En vez de tener... Hola mundo... Vamos a colocar ahí... Un... Placeholder... Bueno... Arriba podemos... Colocar un texto que diga... Ingrese... El código... Vamos a ponerle... La letra más pequeña... Como... 35... Esto no es un text input... Pero un text... Y aquí vamos a poner... Coloque el texto a codificar... Coloque... El... Texto... A... Podificar... Vamos a ponerlo más pequeño... Vamos a poner este... Dark... Grey... Ah no... Perdón... Si... Vamos a darle... Si... Entonces... Borramos esto... Y vamos a crear un botón... Ahí también... Vamos a copiarlo de aquí... A importarlo... Botón... Buenísimo... Me ahorro... Tiempo eso... Ponemos el botón aquí... Y este color... Vamos a ponerlo... Negro... Negro... Y aquí... Vamos a hacer... Un... Un... Una variable... Que va a contener... El texto que vamos a codificar... Entonces... Eso lo creamos aquí... Utilizando... El... UseEffect... UseState... Vamos a crear un hook... Que se va a llamar... Texto... SetTexto... Y va a ser un texto vacío... Entonces... Esta es la forma de... Declarar una variable... En hooks... Y esta es lo que edita la variable... Entonces... Cuando se presione el botón... Vamos a convertir el texto... Perdón... Aquí... Creo que es... OnTextChange... Bueno... Vamos a buscarlo... Vamos a buscarlo... En el React Native... OnChangeText... Aquí esta... OnChangeText... Lo que tenemos que hacer... Lo que tenemos que hacer... Es pegar esto... Y... SetTexto... Entonces... Ya tenemos el texto... Y ahora vamos a mostrar... La imagen... Entonces... Vamos a crear una variable... Que se llama... Imagen... MostrarImagen... Y... Set... Mostrar... Imagen... ¿Verdad? Y va a ser... Al principio... Falso... No vamos a mostrar la imagen... Hasta que esté generada... False... Entonces... Aquí vamos a... Hacer una... Función que muestra la imagen... Se llama... Mostrando... Imagen... Se va a llamar... Y va a ser... Aquí una constante... Mostrando... Imagen... Que es una función... Y contiene lo siguiente... Si... Hay que mostrar imagen... Imagen... Entonces la muestro... Y lo vamos a hacer más bonito ahorita... Si no... Mostramos falso... No mostramos nada pues... Y lo que vamos a mostrar aquí... Es... Lo que nos muestra... El... Tutorial... Del agente de código QR... Y el valor... ¿Cuál va a ser el valor? Simplemente va a ser... Texto... Que es la variable que hemos definido... Entonces... Tengo que compilar otra vez el proyecto... Vamos a hacerlo... Vamos a desinstalarlo aquí... Porque es una variable nueva... Que hemos instalado... Entonces... Hay que correr... Tengo la parte... Creo que... Te puede podar... Es... Seguro... Es... No para Ok, perfecto Entonces Vamos a crear un código QR Ponemos el texto, por ejemplo Hola Y al crearlo Ah, perdón Aquí lo que tengo que hacer al presionar este botón Es Set Mostrar imagen True Esto nunca lo hice Ok Entonces Al presionar el botón No había hecho ninguna función Sino que Lo había copiado sin modificarlo Y lo que estoy haciendo ahora es Mostrar la imagen al presionar el botón Entonces Al crear código QR Presionamos aquí Hola Y al crear QR Él crea un código QR con Hola Y si lo utilizamos en nuestro dispositivo móvil Para detectar Que es lo que dice ahí Simplemente Ahí vamos a ver Como pueden ver Vamos a ver Dice Hola Aunque no sé si lo llegan a leer Pero dice Hola Y es simple Si por ejemplo Generamos otro Que diga por ejemplo La página web Ups Ah bueno Eso es un error Ups, perdón Si creamos un código QR Que diga por ejemplo Wired.net Entonces Ese también se genera Y se lo Se lo hace Esa es la forma de Generar código QR Lo que no sé Si se puede descargar Vamos a ver Si se puede Si se puede guardar Como base 64 Pero eso se los dejo como tarea Aquí tienen el link De De este De esta librería Se los dejo En la descripción De este video Y espero que disfruten Este nuevo conocimiento Que tienen De como Generar Y Leer códigos QR Codificarlos Y decodificarlos Gracias por su atención Estimados Y que tengan Un excelente día